En este segundo bloque vamos a tratar de complementar la información que vimos hasta ahora, pero ahora refiriéndonos a la duración del anestro posparto, causa principal de las bajas casas de procreo en el Uruguay y donde los efectos más importantes que lo afectan es el efecto del ternero al pie de la madre y la nutrición, balance energético o condición corporal como quieran llamarlo. Esos son los dos factores más importantes. Nosotros hemos trabajado mucho en el efecto inhibitorio del amamantamiento sobre la ovulación que tiene dos componentes, la lactación y la presencia psicológica del ternero. Para ello hemos desarrollado trabajos a nivel nacional en destete precoz, en destete temporario con tablilla nasal y en destete temporario a corral. O sea, separar el ternero de la madre. Para hacer un resumen, como vengo diciendo, esta información para todos los técnicos está publicada, está documentada documentada, con todos los detalles de un diseño experimental, pero para hacerlo general el destete precoz debe respetar ciertas normas. Está bueno que se haga cuando los terneros están aproximadamente en los 60 días de edad y 60 kilos y debe hacerse una suplementación entre 60 y 90 días dependiendo del peso y de la edad de los mismos y muchos productores lo realizan en momentos coyunturales. Baja condición corporal, vaquillonas de primera cría o sequía. Acá simplemente para marcar la importancia que tiene el destete precoz en el impacto en la preñez. Tenemos el caso de condición corporal baja con destete precoz 78% de preñez contra 33 y en condición corporal alta 100 contra 44. O sea, el destete precoz tiene un alto impacto en la tasa de preñez y es absolutamente consistente. En esta figura lo que vemos que 21 días después de realizado el destete precoz, son datos acumulados de tres años de vaquillonas de primera cría, vemos que aproximadamente el 80% ya está ovulando. Estos son los animales de destete precoz y estos son los animales del control. Bueno, a los 21 días tenemos después del destete precoz casi el 80% ciclando, donde observamos también que la tasa de ganancia de los terneros, si realizamos el destete precoz de forma adecuada, no debería existir diferencias entre las tasas de ganancia de los animales o terneritos destetados contra los terneros al pie de la madre. Cuando pasamos al destete temporario con tablilla nasal, una tecnología donde Uruguay ha generado muchísima información y donde los productores la utilizan mucho, estamos más o menos igual, edad 55 días, peso 60 kilos, puede durar la tablilla nasal como vemos acá o acá entre 11 y 14 días y es una tecnología muy generalizada. El destete temporario con tablilla nasal está muy documentado, tanto por Iña, por UDELAR, Facultad de Agronomía, Veterinaria, se ha trabajado en diferentes categorías, en diferentes condiciones corporales y se ha evaluado el desempeño productivo y reproductivo de las vacas y también de los terneros. O sea, hay muchísima información, escapa a este bloque poder dar todos los detalles de la información generada y lo que sí hemos incorporado en los últimos experimentos es algún análisis un poco más profundo, tratando de ver el área metabólica y hormonal para entender cómo funcionaban o cómo funcionan los mecanismos. Solamente quiero compartir con ustedes la caída de producción de leche, esto es, acá tenemos los animales con tablilla, le colocamos la tablilla y acá se la sacamos, esta es la caída de producción de leche, es muy alta, aunque después en todos los experimentos nuestros vemos que si la condición corporal es adecuada, la producción de leche se recupera, esto es con ordeñes, ¿no es verdad? Nosotros ordeñamos las vacas de cría en nuestros experimentos y en general, como dice ahí, los valores pueden llegar a caer al 10% de producción, pero también lo que ha sido muy novedoso y generado en Uruguay es que ese destete temporario incrementa la insulina en sangre, que es un promotor o es una hormona que entabla un diálogo muy fuerte entre la nutrición y la reproducción, o sea, está enviando una señal al eje reproductivo muy fuerte. Hay otra herramienta que no quiero dejar de nombrar porque es relativamente nueva, 6, 7 años, que es el diagnóstico de actividad ovárica, que se realiza en la mitad del entore y que de alguna forma lo que intenta es mirar por dentro qué está pasando en las vacas, clasificamos los animales en preñadas, si vemos el embrión, enciclando, si vemos el cuerpo lúteo o en anestro, si no vemos ninguna de las dos cosas anteriores y dentro del anestro en superficial y profundo. La aplicación del destete precoz en función del diagnóstico de temporario o destete precoz en función del diagnóstico de actividad ovárica es muy importante, lo hemos estudiado. Cuando nosotros clasificamos los animales, como dije antes, preñadas, ciclando superficial cuando los folículos son mayores a 8 o profundo cuando son menores a 8, lo importante es que en esta categoría de anestro superficial un destete temporario puede sacarlas del anestro y en este caso en un anestro profundo un destete precoz es la herramienta que nos permite sacar del anestro de forma rápida a esos animales. Acá voy a pasar por altos, también está todo documentado, hemos trabajado en destete con separación del ternero a corral, acá vemos el reencuentro de los animales, hemos realizado experimentos desde 4 a 14 días en vacas primíparas y multíparas y tiene sus ventajas pero lo más aplicado en estos casos es el destete precoz y el destete temporario. Cuando pasamos a dejamos un poquito de lado la lactancia y pasamos a la condición corporal, al periparto, a lo que pasa con la nutrición, hemos trabajado en el nivel nutricional antes y después del parto, se han realizado experimentos con suplementación preparto y con una asignación de forraje diferente en el pre y en el postparto, son experimentos muy largos, también documentados, donde se han evaluado todas estas herramientas que dicen allí y creo que como mensaje de resumen, la suplementación de corta duración, más o menos 30 a 40 días en el preparto, en vacas multíparas disminuye la duración del anestro postparto y no afecta el peso vivo de los terneros al nacer, elemento muy importante e interesante para aplicar una suplementación antes del parto, pero ojo, en las vacas primíparas no funciona de esta forma, o sea como que esta suplementación corta no sería suficiente para mejorar la tasa de preñez. Por lo tanto, resumiendo, algunas tecnologías de aplicación estratégica luego de su conocimiento y de la aprobación por parte del productor se comienzan a incorporar como estructurales y algunos ejemplos pueden ser el destete precoz en vacas primíparas, la aparición de vacas primíparas sobre el lotus rincón o el diagnóstico de actividad ovárica. Son algunos ejemplos que nosotros hemos visto que los productores lo van incorporando y lo van haciendo de alguna forma estructural. Para terminar el bloque de tecnologías, ¿existen tecnologías de costo cero? Bueno, nosotros creemos que las tecnologías de costo cero tienen un alto costo intelectual, por lo tanto requiere de mucho conocimiento de información y voy a poner solamente algunos ejemplos. El biotipo o la raza elegida, la época de dentores según la región, el ajuste de la carga o los criterios de selección y genética. O sea, requiere de conocimiento. A lo mejor cambiar la época de dentores de dos meses para adelante para atrás no nos genera un costo, pero sí es una tecnología que necesita un fuerte conocimiento y respaldo científico, académico o técnico o de experiencia para poder tomar las decisiones. Para finalizar, nos estamos enfrentando con aspectos climáticos muy frecuentes, como es pasar de sequías a inundaciones y de alguna forma tenemos que enfrentarnos a eso y saber cómo manejarlo. Lo que sí es importante es que existen tecnologías para mitigar las adversidades climáticas y solamente voy a poner un ejemplo de un año de mucha seca. En el año 2006 el doctor Emilio Machado de Rocha trajo esta información al taller de preñez, en el cual vemos que esta fue la zona afectada por la sequía y sin embargo los porcentajes de preñez fueron realmente muy diferentes. Tenemos 92, 93, 85, 42, 48 y eso fue simplemente alambrado por medio en función de las tecnologías utilizadas, en función del ordenamiento del rodeo que venía realizando para atrás. O sea, cuando uno trabaja bien su rodeo y aplica bien las tecnologías, cuando cae una sequía puede mitigarlo de mejor forma que si no se encuentra con un rodeo desordenado. Para terminar este bloque quiero tomar palabras del plan agropecuario, recordar que más del 90% de las empresas hay mucho por avanzar en base a medidas de manejo de bajo costo o lo que son las tecnologías de proceso que permiten mejorar los procreos y el resultado final cualquiera sea la coyuntura económica. Creo que con este mensaje quiero cerrar este bloque porque hay mucho para trabajar en los predios criadores, es un sistema complejo, los técnicos tienen que estar capacitados para enfrentar un sistema complejo donde el que toma la decisión es una persona, o sea que nunca dejar de lado que no trabajamos con vacas, trabajamos con gente y bueno y de alguna forma eso hace que podamos mirar el sistema como un todo, no solamente mirar el campo natural, si creció, si no creció, como está la condición corporal de las vacas, sino trabajar de la mano del productor criador, del productor rural, en este caso del productor ganadero. Así que en este caso espero haber trasladado un poco la información que como decía antes, es mucha, está documentada y estamos intentando acercar siempre a todos los técnicos capacitándolos de forma continua. Muchas gracias. 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 Gracias.